Secha a distancia a modis Modis, chanta, mali, modis Restuado, alba, no, dis Secha a distancia a modis Modis, chanta, mali, modis Sajanta, mali, modis Mezvegarga drohe Modis, chanta, mali, modis Bebri, labaz i kakia Min da romka solte Mez, gulidavdove di ashet Esarga gigi achet Magra madre tugu ian mi utabi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!